Tenemos que garantizar que no aumenten los precios de los alimentos y que no se utilicen excusas o pretextos. Es que así como cuando hay campaña en Estados Unidos, y ellos lo saben, los productores, un diputado, un senador de Florida quiere obtener votos, en particular los votos de los productores de tomates en Florida, empieza una campaña para que no cierren el mercado, no cierren la frontera, argumentando que el tomate mexicano está utilizando mucho agroquímico cuando es un asunto de tipo político. Y así en el aguacate y así en todo, el atún históricamente. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Esto que dicen de la carne de Argentina, que tiene… Fiebre aptosa. Fiebre aptosa. Es una zona vedada para importar. No se ha encontrado nada. Fue algo que sucedió hace 30 años. Argentina, su principal producto de exportación es la carne. Y están vendiendo carne a Estados Unidos. Y su principal comprador de carne es China. Y resulta que no puede entrar carne argentina a México. Y si entra a Estados Unidos. Lo que estamos planteando es si conseguimos la carne más barata para que la gente pueda tener acceso a carne buena y barata. ¿Por qué? Vamos a cerrar la frontera. Sena Sica y Coffey Price se usaban como obstáculos. Porque si alguien quería importar pavos para este año… Por ejemplo. Y puedo poner el ejemplo. No estoy hablando al tanteo. No se lo autorizaban. Hasta que me llegaron a decir no va a haber pavo. Aunque la gente tenga recursos, nos va a faltar pavo. Quieren que nada más haya pollo. Pues sí, muchos no alcanzan a comprar su pavo y compran su pollo. Pero hay otros que sí pueden. Además, ¿por qué negar el abasto de pavo? Todo un trámite. ¿Saben cuándo iban a resolver lo de los pavos? En enero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Quitando burocracia, simplificando y que no se utilice lo de Sena Sica, lo de sanidad, como un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación. Entonces, son partidarios del libre mercado nada más en los bueyes del compadre. ¿Qué no son ellos partidarios de la libre competencia? Yo represento aquí al pueblo de México. No represento a grupos, por legítimos que sean sus planteamientos, siempre se tiene que buscar resolver a partir del interés general. Vamos a seguir apoyando a la producción, porque lo que queremos es producir en México todo lo que consumimos. Pero al mismo tiempo, si tenemos un problema de inflación, lo tenemos que atender, porque la inflación nos afecta a todos. Es un acuerdo a partir de la buena voluntad, Noticia te da, es un ejemplo, me puedes decir cambia de ejemplo, pero una licencia para importar y puedes traer pollo, puedes traer huevo, puedes traer carne, puedes traer arroz, alimentos. Y tú te haces cargo como empresa, te haces cargo de que esos alimentos estén bien, que no enfermen a la población, pasa algo, tú eres el responsable, pero confiamos en ti, no te vamos a pedir, a ver, me vas a hacer esta solicitud, me vas a decir quién te va a otorgar el crédito, me vas a traer un certificado, me vas a traer también un comprobante de quién te va a vender el producto, me vas a traer la certificado, me vas a traer la certificación sanitaria de Cenacica, de salud. No, te doy la confianza que tú vas a actuar de manera responsable y esto va a facilitar a que tengamos carne, que tengamos pollo y que haya más competencia y que de esa manera el precio de estos alimentos no aumente. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y los productores nacionales se dan apoyos? Sí, al mismo tiempo, al mismo tiempo se está apoyando a los productores. Precios de garantía, precios de garantía que nunca habían existido. Bueno, sí, durante el gobierno del general Cárdenas. Entonces, ahora hay un precio de garantía para el maíz, precio de garantía para el frijol, precio de garantía para el arroz, precio de garantía para la leche, precio de garantía para el trigo. No, no, no hay precio de garantía, pero sí, si abrimos, estamos seguros de que va a bajar el precio. La banca se hace cargo de eso, la banca se hace cargo. Además, el apoyo, pagan menos por la gasolina, menos por el diésel, menos por la luz, menos robos de mercancías en las carreteras. O sea, sí, se ayuda a todos, pero tenemos que cuidar que la inflación no se nos convierte en un problema y nos está funcionando la estrategia. Me dio muchísimo gusto hace unos días de que ya se detuvo y ahora lo que quiero es para abajo.